La casa ausente no solamente es una vivienda ecológica, sino que también conceptualmente es bien diferente. Por ejemplo, no hay techo en la mayor parte de la estructura. Es una casa que es todo cielo. Nosotros asociamos la casa con techo. Entonces Abruña se lo quita. Entonces nos deja al intemperie con el cielo. Nos obliga a mirar el cielo. Uno se puede imaginar, es verdad, que la misma naturaleza puede proveer a uno la electricidad. Uno acostumbraba que si el petróleo, pensar que no hay cables eléctricos en el aire, pues como que todo se ve tan simple. En un futuro de Coquí va a afectar mi carrera. Bueno, ya lo he hecho. Ya lo he hecho con mi inicio como estudiante bajo la dirección del profesor Fernando Abruña. Y me ha creado más conciencia de cómo deben ser los métodos de diseño. Y cómo puedo con mi arquitectura, con mis diseños ayudar y no a destruir más este planeta. El pueblo de Culebra esperó muchos años porque se le construyera una escuela. Se nos construyó una escuela única en su especie, en su clase, la única en Puerto Rico. Buckminster Fuller, que fue profesor del doctor Abruña cuando estaba en su formación inicial, estuvo girando alrededor de un problema fundamental y era cómo hacer que el planeta Tierra pudiera ser habitado a largo plazo por la misma humanidad que estaba atentando contra su propia sobrevivencia. Luego allí la bibliotecaria me dijo, aquí hay alguien que hace cosas raras. Y entonces, pues conseguimos, ella me dio una carpeta que tenía de noticias, de que habían salido en el periódico de Fernando Abruña. Y yo dije, ah, pues este es el arquitecto que hace cosas raras, el que yo quiero. ¿Cuántos de ustedes van a proteger la naturaleza durante todos los días de su vida? ¡Wow! Tremendo. Con las dos manos, con las dos manos. ¡Wow! Cuando pasó la primera tormenta por aquí, por la urbanización, toda la urbanización se quedó sin agua y toda la urbanización se quedó sin electricidad. Y ahí fue que yo me di el morboso placer de prender todas las luces, de prender el CD a todo volumen, de empezar a echarle agua a las matas. Y todo el mundo me decía que, oye, mano, el loco este, la casa le funciona lo más bien al loco este, no estaba tan loco nada. Fernando Abruña ha sido visionario. Yo estoy muy agradecida de que él se haya dedicado consistentemente a un trabajo de conciencia de lo importante que es que nosotros hagamos unos ajustes como ciudadanos responsables. Gracias. 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 Gracias.